Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos Pues hoy venimos con una serie de videos que son microcapsulas de todo un poco Vamos a estar presentando lo que son videos cortos para que ustedes puedan llegar exactamente a lo que ustedes gustan Lo que es desbloquear y desglosar el funcionamiento de nuestra lavadora LG Si nada más quieres lavar, lavas Si nada más quieres enjuagar, enjuagas y así sucesivamente las microcapsulas para que nosotros podamos entender paso a paso Lo que es un lavado directo o lo que es algo directamente de la lavadora Ya que si ustedes gustan ver lo que es el programa completo de las especificaciones de los botones Aquí en Youtube nos muestra lo que son las pestañas Una serie de sugerencias para que nosotros podamos saltar a los videos Aquí les vamos a dejar en esta pestaña que está apareciendo en este momento Todo lo que son los videos completamente de lo que vamos a hacer en microcapsulas Entonces aquella persona que guste ir a otra microcapsula Pone allá y va a salir todos los videos y ahí va a ir a la micro que usted guste A lo que usted quiera, lavado, enjuagado, centrifugado y ese tipo de cosas Aquí se las vamos a presentar en esta pestaña También igual si ustedes quieren ver el video completo de lo que es las especificaciones Como lo acabamos de mencionar, también en esta pestaña estará Bueno amigos, pues no se hable más, vamos con este micro consejo Para que ustedes puedan checar cual es el detalle del lavado de nuestra lavadora LG Comenzamos con los microcapsulas Hola que tal amigos, pues ya llegamos aquí a la nueva microcapsula Para que nosotros podamos comprender mejor los botones de nuestra lavadora LG Las cápsulas de todo un poco Y así lo que vamos a hacer ahora a continuación Es vamos a conocer tres botones que son Encendido, apagado, inicio, pausa y lo que es el hard dry Así es amigos, vamos con el video Lo que vamos a hacer a continuación El hard dry nos sirve para poder secar nuestra ropa al momento de centrifugar Lo que hace esto es dejar pasar lo que es el aire de afuera de lo que es la intemperie Hacia adentro para hacer un remolino y así secar mejor nuestra ropa Entonces lo que vamos a hacer a continuación Si nada más queremos usar el puro hard dry Lo que vamos a hacer es Vamos a encender nuestra lavadora Y vamos a ponerle aquí en lo que es el turbo dry Como podemos ver nos aparecen en 30 minutos Pero nosotros si queremos darle más tiempo Porque es mucha ropa O porque es poca Dependiendo de la ropa que tengamos Es como le podemos dar el tiempo del hard dry El turbo dry Este es el... Queremos darle 60 minutos Es una hora Queremos darle 90 minutos Una hora y media Una hora y treinta Y queremos darle 120 minutos Que son dos horas Hasta eso Hasta dos horas Nos pueden dejar lo que es el hard dry Para que nos seque completamente la ropa Como es dependiendo Lo mojado que esté Como podemos ver Hoy que estamos en el tiempo de lluvias Pues es muy difícil sacar la ropa ¿Por qué? Porque se nos moja Ya con esta función Pues la lavadora allí Casi casi no la saca Completamente seca ¿Ok? Vamos nuevamente Le ponemos inicio pausa Y es cuando va a empezar A lo que es centrifugar Que ya está así Intrifugando aquí adentro Y lo que vamos a hacer a continuación Al momento de que empieza a centrifugar Pues va a empezar a hacer Lo que es un así como Centrifugado de todo el agua Pero va a empezar a dejar Meter todo lo que es el aire Para que así se seque la ropa por dentro Vamos a hacerlo de nuevo Inicio pausa Encendido y apagado Le vamos a poner Turbo Drive Tube Drive Y le vamos a poner El tiempo que nosotros querramos Vamos a poner 90 minutos Que es una hora y media ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación Le vamos a poner inicio Vamos a abrir aquí Porque se me saca Para que vean ustedes Y así ya va a empezar A centrifugar nuestra agua Para sacarla Y ya va a empezar A lo que es A dar vueltas Y así sacar nuestra ropa ¿Ok? Allá Ahí Aquí en lo que es la descripción De nuestros videos Aquí arribita Tenemos una pestaña En donde tenemos Todo lo que es Son los microcapsulas Y también tenemos Un video De como Es el Turbo Drive Ahí mostramos El video completo De como empieza a girar Lo que es la ¿Cómo se llama? La Metemos la ropa Y empieza a girar Y está más completo Que este microcapsula Este es nada más Para saber Cómo elegir Nuestro Hard Drive Y lo que es Nuestro tiempo De nuestro Secado de la ropa ¿Ok? Bueno amigos Pues esto ha sido todo Por esta microcapsula En esto se trató De cómo Checar De cómo hacer funcionar Nuestro Tube Drive ¿Ok? Saludos a todos los Suscriptores Y nos vemos Para la próxima Microcapsula Aquella persona Que guste Comparta el video Suscríbase Campana de notificaciones Y así seguiremos Creciendo en esta familia ¿Ok? Saludos Y bye bye Y nos vemos Para otra microcaps